Amigos míos, amigos de Jawsboard Pantoja, muy buenos días, muy buenas tardes, aquí es donde me puse, está dando bastante el sol Hoy traigo un video, pero más que un video, es un experimento que voy a hacer ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Por favor! ¡Están vivos! Voy a mostrarle a un reto que voy a hacer por mi cuenta ¡Ese es un verdadero hombre! Es un reto de 30 días ¿Qué? Ustedes saben que yo le entro con ganas a la comida, a las carnitas, a la pizza, a todo, al chicharrón del gordo que es el mejor Adiós, adiós, hasta luego, adiós Puedo aplaudir Pero próximamente para mi trabajo tengo que estar en mi peso Para empezar este experimento pues tengo que pesarme, acompáñame ¡No puede estar sucediendo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Dios! ¡No! Una vez ya he checado esto y ya viste cuánto peso Tengo 30 días ¿Para qué? Pues para que cuando si hacen algún examen pues tengo que estar a tanto físicamente Voy a hacer 30 días de los cuales, no lo voy a llamar dieta porque no estoy llegando con un nutriólogo, no estoy llegando a nada de eso Son 30 días los cuales voy a quitar lo que son refrescos Azúcares refinadas Tortillas, panes ¿Quién eres tú? Todo ese tipo de alimentación la voy a eliminar Voy a llegar a un gimnasio no por el hecho de querer bajar Retomar porque yo he llevado una vida bastante sedentaria en casi este año Entonces por eso lo estoy retomando solo 30 días para pues quitarme las telarañas de todos los músculos Así que bueno, acompáñame y checa cómo va a ser la cosa Yo soy tu amigo JustBord.com, así que ¡Vámonos! Así es amigos, yo sé que puede ser que esto no es nada atractivo suculento Pero bueno, lo esencial Pechuguita asada, jitomatito y una manzanita con aceite de oliva A mí de mis favoritos, albahaca deshidratada para darle un toquecito Y esta es mi porción a la hora de la comida Pechuga asada con aceite de oliva, unos jitomatitos y manzanita picada Con pasada en aceite de oliva Y también para complementar esto que parece papilla de bebé Una cremita de espinacas con calabacita, una cremita Llega el momento de ejercitarse con nuestros amigos de Body Factory Gym Y pues lo esencial, lo esencial y lo básico Como te dije, yo no voy a hacer nada del otro mundo Nada de mucho peso Cardio Lo que voy a hacer también, pues aquí es Usando mancuernas de 5 kilos Laterales y frontales No más No le estoy metiendo mucho peso No le voy a meter mucho peso Porque como te comenté, solamente es para romper la vida sedentaria Que yo he llevado casi durante todo este año Y unas flexiones que siempre van a ayudarte A generar más condición Aquí yo ya estaba tirando el gofe Pero, pues bueno Continuamos haciendo un poco más de ejercicio Y este era de mis favoritos Este pequeño rodillo Bastante bueno Bastante bueno Yo diría muy, muy bueno Y creo que, pues unos 5 o 10 minutos Es algo bastante bueno Ahora, en la aplicación Pues puedes ver que son 111 kilocalorías Y 509 kilocalorías De, pues lo que yo hice en este día Ok amigos Que inicio Este fue un buen inicio, la verdad Super inicio Ya tenía rato que no hacía ejercicio Y como te comentaba No es el fin de bajar con el gimnasio Para nada Es solamente Tus hábitos alimenticios Son los que, pues te van a Es sobre todo la alimentación Este fue, pues un buen inicio Y el experimento son 30 días 30 días totales Ahorita yo cenaré algo leve Una eternidad más tarde Y mi cena, pues solamente dos huevos Dos huevos hervidos Quitándole la clara Ese es mi cena Iremos viendo como va evolucionando esto Así que bueno Por el momento Esto es todo Y gracias Yo soy tu amigo Y estoy bien cansado No 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 Gracias por ver el video